Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con like, aquí estamos de vuelta con suscriptores y hoy nos encontramos en las montañas No sé por qué lo he dicho con esa voz de extraño, pero bueno, espérate que vuelco, ¿sabes? O sea, está bien volcada, ¿sabes? Mi coche, pues, quiere ponerse moreno por la parte de abajo, que si lo miramos allí, pues En realidad está más moreno por la parte de abajo, porque la parte de abajo es negra y la parte de arriba es verde No sé qué estoy diciendo, tío, ¿qué estoy diciendo? O sea, si me está yendo mucho a lo llamo, no da igual Estamos aquí, gracias, tío, yo también te quiero, te amo, o sea, te amo es lo más profundo de mi corazón De verdad, sí, 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 aunque tú creas que no, ese empujón ha sido una clara muestra de agradecimiento ¿Qué nada pasa el suscriptor? Se ha chocado con la nada Creo que me he lagueado y él me ha visto delante y se ha chocado contra mí, pero yo no me he chocado contra él O sea, está pasando cosas muy extrañas, ese tío se... ¿Por qué la gente vuelca en terreno liso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por favor! Tranquilidad Vale, vamos, que no paran de darme golpedazos Déjame tranquilo ya, con todo Vale, va, chicos, va Hay mucha gente que me dice, Dani, pero si te quejas tanto polo sin contacto Sin contacto tendría ningún tipo de gracia O sea, lo guay... La gente sale volando en flamenca, hasta luego Madre mía, chaval Yo creo que en Papá Noel este año en vez de contra él debería ir con un centorno, tío De verdad, los centornos que salen volando muy fácilmente Yo creo que sale más rentable ir con un centorno Pero ¿por qué te frenas, pringao? ¡Dale, dale! ¡Madre mía, chaval! Eso es lo que pasa si te frenas, anda, que te paso por debajo Espérate que el tío me hace ahí un... Me deja totalmente... ¿Cómo se dice eso, tío? ¿Cao? Sí, cao, no, pero hay otra palabra Que es como... ¡Ay, cómo se dice, tío! No me acuerdo, otra palabra en plan que es como similar a Cao ¿Sabes? En plan... ¡Shoot down! No, shoot down, no ¿Cómo es, tío? No sé, da igual Ah, vale, vamos tercero Vamos tercero Y el primero ya... Está en la conchinchina Está por ahí arriba volando en cosas invisibles Esto va a estar un tanto complicado A ver... Vale, ahora hay que... ¿Qué es esto, tío? Parece esto... No sé, tío, un centro Pokémon Sí, sí, el típico centro Pokémon... Espérate, ojo, 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 ojo ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, mierda, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vale, espérate, ¿no hace falta reaparecer o sí? Vale, no, 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 hace falta reaparecer Vale, perfecto Vale, esto tiene pinta de ser un tanto complicado Realmente no sé lo que hay que hacer del todo Pero vamos a intentarlo, a ver Vale, hay que dar ahí como una especie de vuelta extraña A ver, a ver, a ver... Vale, vueltecita por aquí Encaramos el coche y caemos como una albóndiga Sí, 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 tal cual ¡Oh! Vale, vale, no me he caído, chicos, no me he caído ¡No me he caído! ¡Quita, quita, quita! Vale, chicos, no me he caído Podemos encarar el coche y hacer la trampita Que en realidad no será la trampita Ahora hacemos así Damos aquí la vuelta No, espérate, no, no, no Esto va a estar un tanto complicado Vale, tenemos que dar la vuelta Justamente aquí En este sitio... Madre mía, aquí me van a meter un topetazo En cuanto alguien coja la rampa medio bien Que flipas Vale, ahora hacemos así Hay que dar la vuelta, chicos Uy, ese, uy, ese ¡No te me caigas encima, pringao! Vale, ahora hacemos así Ahí estamos Ah, no, vamos a la vuelta Espérate, espérate, espérate Madre mía, esto me lo saco yo, chaval Esto me lo saco yo Como que había llamado Danny Red Ahora le damos Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba ¡No, no, no! ¿Por qué soy tan tonto, tío? O sea, le empiezo a dar tan pa' arriba Que cojo el looping Y doy media vuelta ¡Muy bien, Daddy! Un aplauso Seguro que ahora mismo Todo el mundo que está viendo este vídeo Te está aplaudiendo, tío O sea, sí, sí Yo puedo confirmar eso O sea, lo puedo confirmar ¿Pero dónde voy, tío? Vale, y si intentamos pillar el punto Sin coger el looping Sería algo un tanto guarro, ¿sabes? Pero es que Nadie se lo ha pasado todavía Tiene pinta de ser un tanto Mira, la gente ya lo está intentando incluso Así que, a ver, a ver Voy a intentarlo una vez más así ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No te me digas eso, tío! ¡No te me digas eso, eh, ojito! ¡No, que se me cae encima! ¡Oh, Dios mío! Vale, vale Lo teníamos, chicos Lo teníamos Pero, claro Han pasado cosas Que nadie se esperaba que pasaran Y me diréis ¡Dani, lo vas a conseguir! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! No, lo tengo que tirar, chicos Este tío está farruco Y además antes me ha jodido Ahí, hasta luego Ese tío estaba poniéndose farruco Y a la gente farruca Me cago en todo, chaval Cómo huelan los coches Vale, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vale, vamos Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Y para adelante ¡Vamos! ¡Uy, se me cae encima! ¡Vale, no pasa nada! ¡Uy, Dios mío, oh, Dios mío! Pues puedo con todo, puedo Con todo Voy primero ¡Oh, my God! O sea, se me cae un coche encima Antes de coger el World Raid Y me lo paso Así, tal cual, ¿eh? Mira, y además voy a caer De pie ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Increíble Increíble, tal cual ¡Pim, pam, pim, pam! Chicos Épico Aguasome Eh... Incredible Tal cual Vale, chicos, a ver Esto todo está terminado Bueno, en realidad sí Bueno, nos quedan tres puntos de control Así que... ¿Dónde está el siguiente? Madre mía, está la conchinchida Espérate que no Parezco ahora mismo una albóndiga En una albóndiguera, tío Sí, sí, como lo que dije en el otro vídeo Realmente lo de albóndiguera No sé si existe, ¿no? Realmente creo que no Y si bajamos marcha atrás En plan así con todo el swag ¿Por qué hay tubos en el aire? No lo entiendo O sea, yo pensaba que En el único juego que no había gravedad Era en Minecraft, tío No en GTA V Vale, a ver, por aquí Vale Vale Ajá, vamos bien Bueno, eso de que vamos bien Eso de que vamos bien Es un tanto Es un tanto relativo Vamos al ritmo Madre mía, tío, de verdad Parece una maldita pelota O sea, realmente A ver, vale Realmente, ¿qué pasaría si esto le pasara a un coche a la vida real? En el primer golpetazo Ya no acelera, ¿no? A ver, por aquí Espérate que me la vego No, Dani, no Al agua, no Al agua, no Al agua, no Al agua, no Dani, no da agua Ahí más adelante Sé que no se ve, pero hay agua Lo sé Vale, tenemos el punto Perfecto Nos faltan tres puntos de control Y esto es de la finiquita La cara está súper guapa La súper Espérate que me paso O sea, es que odio conducir por aquí con el centorno, tío Ha estado súper, súper guapa Y se merece un pedazo de like Y un pedazo de comentario Opinando ¿Qué os ha parecido la carrera? Está muy guay, ¿eh? Es en plan como que Es súper difícil, ¿sabes? Vale, ojito aquí con esta rampa ¡Oh! Y va a salto con looping incluido Bueno, looping Que dice looping dice baffling, ¿sabes? Vale, perfecto Madre mía, aquí tenemos la meta, chicos Aquí tenemos la meta ¡Ah, gabe! Madre mía, tío Muy épica Me ha encantado esta carrera Está muy guapa O sea, sí, sí Hace tiempo que no disfrutaba yo tanto con la carrera Está tan como Como entretenida, ¿sabes? En plan de El momento en el cual me he quedado ahí Como en la rampa esa Me ha llegado a coche Me ha empezado a tirar Antes de coger el wall Reimax que un coche en la cabeza Eso está bastante guay Así que bueno, pues ya sabéis Dejad un link favorito si os ha gustado Suscribidme al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!